7.45, el sistema integrado de transporte en el área metropolitana de Medellín sigue avanzando. A partir de hoy en Itagüí los usuarios de buses tienen buenas noticias. Sebastián Palacio, ¿de qué se trata? Catalina, muy buenos días. La buena noticia es esta, la tarjeta cívica. Con esa tarjeta, a partir de ahora, cerca de 15.500 usuarios de toda la zona sur del área metropolitana del Valle de Aburrá se podrán movilizar en estos buses sin tener que utilizar dinero en efectivo. El método es muy fácil, simplemente ingresan, ponen la tarjeta sobre este punto y de inmediato el torniquete les habilita entonces el servicio para poder ingresar aquí, a estos buses que les va a permitir movilizarse sobre toda esta zona de la ciudad de Medellín. Pero, ¿cuáles son los beneficios? Para eso nos acompaña en este momento Andrés. Él es integrante del equipo del Metro de Medellín. Andrés, bienvenido a Noticias Caracol. Los beneficios que trae este nuevo método para los usuarios. Buenos días, muchas gracias. El beneficio principal es dejar de usar el efectivo. Tanto el conductor como el usuario dejan de usar el efectivo, el tiquete en papel, para utilizar solamente el dinero plástico. Entonces, con el dinero plástico, con la tarjeta cívica, podemos ingresar tanto a la ruta integrada como al sistema Metro como tal en un periodo consecutivo. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Y un dato también importante, les vamos a mostrar aquí, vea, 2.550 pesos. Eso es lo que vale el pasaje. Pero ahora no lo van a tener que hacer de una forma efectiva, sino que a través de este método van a poder ingresar aquí y posteriormente recorrer toda la ciudad de Medellín con el Metro y también con los cables, con ese mismo valor. Algo muy positivo para los usuarios. Ese servicio es entonces Envigado, Sabaneta, Ayurá y en este caso el municipio de Itagüí. Desde el sur del Valle de Aburrá, con buenas noticias, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.